Música ¡Porque enamoré el gallego! ¡Mundo amado! ¡Aquí está el 7! ¡Sale Ignacio! ¡Este le puede ver este! ¡Mira lo más que chulo tolo! ¡El Paisa! ¡Baja el doble bonito! ¡Le van poniendo! ¡Le van poniendo! ¡Sí señor! A ver si aquí nadie interrumpe en la jugada ¡El respeto es al respeto! ¡Este le puede ver el del gallo! ¡Vale el bonito! ¡Sí señor! ¡Y en la jugada que es el gallo! ¡Mira el bonito! ¡Eso! ¡Aquí está el 7! ¡El Paisa! ¡No hay sueño! ¡Corre el doble bonito! ¡Vamos a tener un tiempo! ¡Mira el correcto! ¡Sí señor! ¡El abateco! ¡El abateco! ¡Y en la jugada le anda bonito! ¡Que tan soltos no hay nada de la jugada! ¡Este le puede ver! ¡Y por el 7 de un Paisa! ¡No hay sueño! ¡Por la que se salga en un lecho! ¡Este le está el miedo! ¡El brazo es todo investigado! ¡Se le ve bonito al mozo! ¡Bien pegado! ¡Aquí está el 7 de un Paisa! ¡Bien pegado! ¡Todo bonito saliendo a la figura reciana! ¡En las últimas jugadas! ¡Aquí está el robo! ¡Aquí está muchachos! ¡Ojito lazo! ¡Manos cuerdos a todos! ¡Bien pegado! ¡Ya hachodiendo! ¡Así la cosa! ¡Este le va bien! ¡Ve este le va bien! ¡Aquí está el asunto! ¡Carles en el río! ¡No tengo chancha! ¡Aquí está! ¡Aquí está lo alo! ¡Vamos viendo! ¡Aquí está el puerto! ¡Aquí está el pecho! ¡Todo bien morido! ¡Armón! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está el arroyo! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está el rey! ¡Tira, tira, tira! El 7 es el 5 Cuidado A la 2, papá A la 2, el entomamiento de la guarda Aquí está el movimiento de la guarda Ya un poco bien Estimales, aplicando el revés Destino final de la lucha Siguiente, no Aquí está el movimiento de la guarda Aquí está el movimiento de la guarda ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ir abajo! ¡No empieza rápidamente el asunto del desarrollo! Aquí está este muchacho, aquí está este gran ejemplar de público, garimpeñero, llamado el 7 del paisa del atravesaño. Aquí nomás traslamos y le ponemos hasta de la 2 o 3. Antes no, porque el toro está jugando. ¡Ahí va Gallazo! ¡Ahí va Gallazo! ¡Échale para adelante! No pasa nada con los lanzadores, se partan el alma. Esta es una muy buena jugada, muchachos. Y el público se ha dado cuenta que hoy, solamente con ese, pues esa de malas de mi compita Lachona, ha sido un buen prendaño de los grandes lanzadores. Ante todo, vamos viendo quién es el que lo pone, el violecito, y vamos viendo quién lo prende abajo. Aquí los lanzadores, mientras tanto el muso...